y saben que saben que no lo ponen y todos hacen la paja con la pegada y además saben que Free Fire si no hacen nada que le devuelvan los jugadores a Free Fire en 6 meses Free Fire ya no no sé ni para dónde estoy yendo pero me gusta ir por la carretera esto como tengo tengo siempre lista mi carcacha lo pasamos bien y ya se van ahora sí o va todo con esto bien perfecto eh yo no no me he pegado por nada por ahora solo porque tengo el camión oh un Ferrari yo lo voy lo que no me gusta es que se puede manejar el carro con la cámara eso sí la verdad o también este dando para adelante pero espérate espérate ¿saben que? papi que huda contooo si lo sé no son felices la mica ya ay atropelle a un vato no no que haría esta ciudad sin ti bob esponja lo siento no era mi intención de atropellarlo pero ya que estamos a la bestia también roquet no manches nos dimos los dueces colpet ¿Tienes ganas ahí, Rocker? ¡Oh, tengo el poder! ¡Eh, no, pero no me maté tampoco! ¡Cálmate! ¡Va, tróndame el poder, papá! ¡Yo lo quiero probar! ¡Oh, we're on! Después, a ver, yo después lo pruebo. O sea... Eh, se prueben ustedes y después yo lo pruebo. Pero después me lo devuelve. Pero espérate, pero me estoy montando... Ah, bueno, ya lo metamos. Bueno, mira, fuck usted, te lo presto. ¿Dónde estás? Acá abajo. De hecho, ¿qué poder es este Groot, verdad? Sí. ¡Hola! ¡Mi padre! ¡Mi padre, mi padre! Bueno, va Rocker, fucker, vente. No, es mi bolanchola. ¡Fakur! ¡Ay! Toma, no. Es que se tiene que recargar esa cosa. Ya se recargo. ¡Oh, lol! ¡Lol, bato! Lo visitaste. Bueno, pármelo. Sí, 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 sí. O sea... A ver. ¿Puedes... Déjate volver a... No, no puedes hacer daño. ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! No, no sé quién sabe dónde quedó. A ver, yo lo... Yo lo... Yo lo pongo. A ver. Aquí también Fer... ¡Ah, la ves! Está tirando humo y todo. ¡Qué mal! ¿Qué me cuidas tus carros? Yo qué? Tú me pegaste bien gacho. Y dale con eso. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya tengo un carro mejor y es negrito. ¡Hola, hola! Sinceramente me gusta más el... Me gusta más el Ferrari negro porque... Aunque sea negro, pues está padre. Me gusta el diseño. ¡Vámonos! Me gusta el manejo, rato. Ajá. Le voy a sacar a un jugador rápido, por favor, porque yo casi me tengo que ir a la puerta. ¡Hala, bestia! Ya casi me tengo que ir a mi la gente. No, pero tú no vas a hacer la gasolina, así. ¡Papá, qué maldito es eso! ¡Ah, papá! A ver, me gusta gastar el... Si se le gastar el... Al máximo de todo el... No sé por qué. Me gusta hasta abajo. ¡Oh, mira, dos de los carros distintos! El chile de queena el... ¡Mira, mis schooles en mis redes de información! ¡Mira, mis leyes! ¡Mira, mis centrales! ¡Mira, mis centrales! ¡Mira, mis centrales! Soy Francesco Bergolini Yo voy a ir nada más Me traqué, me traqué Se me acabó el combustible Yo necesito el combustible Ahí vengo No te preocupes Te lanzo No llego ¿Qué pasa? No llego, no llego No llego Dale, yo te rompo el robot Ya se me acaba la batería Ya se me acaba el combustible Rápido, rápido Me quedé sin combustible Me quedé sin combustible Ya me acostumbré al masivo de Thor La verdad, ya no me acostumbré ¿Cuánto tal? Es que sigue tardando lo mínimo No me voy a usar No me voy a dar No me voy a dar No me voy a dar Lo voy a dar La de la no Me rogues Que ya me voy Ayúdame A ver ya Ya que quedan nueve personas Voy a ponerme ya el ultra instinto No, el ultra instinto activado Ven, suite Suite Vámonos Yo voy cerca del drop Que casi siempre donde hay drop hay gente Cuando hay gente Ahí, 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 ahí Te diste cuenta Vino alguien en comercio Nosotros acabamos de salir de ahí Ya sé Se quedó hasta abajo A ver ya me van a dar una ocasión Mira Hola, hola, hola Me doy a la Voy a estar cambiando el drop Aquí no pasa nada ¡Párate, déjame subirme! Bueno, ya que voy a agarrar el drop No 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 Y lo agarró Ahí Esto es lo que veo yo ¡Ey, tengo una trampa rara! Espérense Yo también la tengo Es la de fuego, ¿no? Ajá, es la de fuego Es la nueva Bueno, no es nueva La sacaron de salvar al mundo Pero, ¿qué haces, niño? Tú siempre estás lanzando las cosas, tú Quería ver cómo era ¡Aaah! Tengo cinco luces Tengo cinco luces Me agaché un montón Me agaché un montón ¡Ey, puta, sale como que no agarrar! Como que... A ver, no agarrar un drop Eh, no sé, es que... El monstruo está bugeado Estaban bugeado que bugearín A ver, faltan... Yo diría que que vi en posición No, no, ya, eh No, no, ya, eh No, no, ya, eh Yo también me dispararon Ah, la de esta, a ver, a ver Ya lo vi roqué ¡Hala! ¡Di para diferente! Yo remato, yo remato Mata uno ¡Di para... ¡Di para diferente! Eh, pero denme algo, denme algo Yo metí al otro A ver, aquí no hay nada interesante ¡No, Fascu! Dame eso, dame eso, roquete Dame eso, Fascu Ah, ahí no hay No tengo... No tengo... ¿Quieres que yo sí? ¿En qué nivel se consigue el martillo? No sé ¿Cómo era el nivel? ¿Nueve, diez? No sé Quince Ah, quince ¡Ayuda! Eh, aquí se están disparando con el poder de Doom Vamos pa' allá Me apretan el fusil, roquete ¿Cuál? El tuyo El tuyo Eh Acá me estoy... Acá me estoy... Un... 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 Muerto uno Te puedo poner Doom, eh Ese es un... Te voy a poner Doom Uy, casi me tiran Se me han tirado ¡Ay, no! ¡Ay! Se amatonaron todos ahí, ¿no? Tienen la construcción, tienen la construcción, tienen la construcción Se la quiere, se la estoy tirando Ven, ven ¡Ey, no! Aquí corre, aquí corre, aquí corre! ¡Se va a ir a la zona! ¡Se va a ir a la zona! ¡Aquí, a la zona! ¡Aquí, a la zona! Sí. ¡Atrás! ¡Tení conmigo, conmigo! ¡Sí! ¿Cuarto uno? ¿Dónde está? ¿Quieres un poco? ¡Allá, allá, allá! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Graciado, graciado, graciado! A mí me bajaron y no tengo material, ya que soy el niño. ¡Bien! ¡Tupendo! ¡Buenas rocas! ¡Buenas rocas! ¡Buenas rocas! ¡Abre paraguas cuando el paraguas! ¡Ey, si vas de paraguas, no lo hayas visto! ¡Alzala, alzala, alzala! ¡Sí, sí, sí, sí! Señor, ¿lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logró, señor? ¿Lo logró? ¡Lo logró! ¡El batu, el batu! ¡Oh, está en chido el paraguas! ¡A ver, espérate, no me digas nada! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Le vi la imagen! ¡No lo vi, pero le vi la imagen! ¡Oh! ¡Cuídate, güey! ¡No lo vi, periodo! ¡Espérate!